Y es que algunas actrices y actores han abusado tanto del Votos que se han quedado con unas caras absolutamente inexpresivas. Me contaba Susan Sarandon, por ejemplo, que hay algunas con las cuales los directores ya no quieren trabajar, porque no tienen la capacidad de reflejar expresión en la cara sin la final. Nicole Kidman no es conocida precisamente por ser la famosa más expresiva de Hollywood. Y no lo decimos por su falta de carisma, sino por el excesivo uso de Votos en su rostro, que limita sus movimientos faciales. Hace un par de años, Nicole Kidman confesó haberse inyectado Votos en la cara para eliminar las arrugas y conservar su losanía. Luego se arrepintió porque no podía mover ni la frente y optó por cuidar su piel con cremas y una alimentación sana. Sin embargo, hace unas semanas, al verla desfilar por la alfombra roja del Festival de Canes, nos dimos cuenta que aún es adicta al Votos. Su cara lucía algo hinchada, después de las inyecciones de toxina botulínica. Según el cirujano Héctor Toledo, la ex esposa de Tom Cruise, se habría aplicado esta vez una fuerte dosis de Votos en diferentes zonas de la cara, perdiendo casi del todo su sonrisa y expresión natural. En la parte frontal, en la parte del seño, en la parte de lo que le llaman las patas de gallo, que si vemos en conjunto parece que tuviera como una máscara, no hay una expresión natural. Y es que en la búsqueda de la perfección no hay límites, y Nicole Kidman no es la única celebridad que ha hecho un mal uso del Votos. Lindsay Lohan también se suma a la lista. Las fiestas y adicción a las drogas causaron estragos en el físico de la actriz de 27 años, quien en su afán por verse más joven, desde hace tres años, se volvió adicta al Votos. El límite no existe. Solo basta ver cómo se ha transformado con el paso de los años. Según este especialista, el uso del Votos se convierte en un verdadero peligro, cuando se excede la dosis y frecuencia al aplicarse la toxina. Se debe hacer cada cinco o seis meses, a partir de los 30 años, y de acuerdo al tipo de piel del paciente. El objetivo del Votos es tratar de disminuir o atenuar las arrugas que se puedan formar. Pero donde hay más incidencia de arrugas, son las personas que más se arrugan, son las personas de raza blanca. Pero la necesidad de mantenerse joven y vigente en Hollywood, no es solo patrimonio de las mujeres. John Travolta es un claro ejemplo de ello. Además de los años, el desmedido uso del Votos en su rostro, han hecho que ya no quede ni rastro de la expresión de aquel joven que protagonizó la película Grease, en 1978. Lo siento, de verdad lo siento. En busca de la eterna juventud, John Travolta no solo se ha aplicado Votos, sino que ha recurrido a cirugías plásticas, lifting e injertos de cabello. Solo el movimiento puede diferenciar a John Travolta de la réplica de sí mismo que se exhibe en el Museo Madame Tussauds en Nueva York. Pero existen otros famosos, como la renombrada Susan Sarandon, que se resisten a usar Votos y prefieren avanzar a ritmo de sus años. A los 67, la ganadora del Oscar le habló a Verónica del tema durante la visita que hizo al Perú. Tengo miedo al Votos, porque como te darás cuenta por mis acentuados surcos, yo necesito que mi cara pueda moverse. Leí una vez, no sé si sea cierto, que los directores tienen problemas, porque todas las actrices tienen Votos y las caras son inexpresivas. Sí, he leído últimamente sobre este problema. Sí, también existe un número de personas que han tenido la oportunidad de interpretar papeles en una película, pero que los directores no han elegido por ese problema. ¿Sabes que resulta raro ver una cara que al llorar no se le mueve nada? Hay algo poco natural en ellos, pero no se logra saber exactamente qué es. Pero es justamente eso. Otras famosas como Kate Winslet, recordada por su papel en Titanic, es fundadora de la Liga Británica Anticirugía. Una cruzada pública en la que defiende la vida sana, libre de cirugías y de votos. En la lista de activistas también está la ex Ángel de Charlie, Drew Barrymore y Eva Méndez. ¡Oh, Dios mío! Muchos están convencidos que en Hollywood, ser bello y perfecto es la clave del éxito. Sin embargo, a algunos se les pasó la mano con los arreglos y perdieron sus acciones, tan necesarias en la interpretación de los roles en el cine. Pero no conseguí el mensaje. Con el Botox, la cirugía y todos los recursos que la ciencia pone a nuestra disposición, lo importante es saber tener medidas. Hay mucha gente que se envicia porque a nadie le gusta envejecer, es una vaina, pero no queda otra que aceptarlo. Es parte de la vida, es el proceso natural. Bueno, y hoy aprovecha y date una vuelta por Saga Falabella. Miles de productos de temporada en dos por uno, ¿se imaginan? Y además, si pagas con tu CMR, tienes 10% de descuento. Saga Falabella, siempre te ofrece lo mejor. Comerciales y volvemos después con el mundo de Bollywood, las parejas que manejan esa millonaria industria, donde se mueve mucho más plata que en Hollywood. Increíble.